Les voy a hacer la historia de Siento un Golpe, mientras ellas se recuperan, ellos se recuperan. Siento un Golpe, cuando yo conocí a Hilda Santana Tondique, lo conocí como de Manuel Corona. Siento un Golpe. Tiempo después, cuando ya empiezo a visitar la casa del Vedado, donde vivía Sindo en 15, Rodolfo Garay me dice, no, eso es de mi abuelo, te lo dieron a conocer de esa forma, pero esto es de mi abuelito. Siento un Golpe, mortal y no me quedo. Siento un Fuego encender y no me abrazo, si para mí es el amor, ave de paso. Adiós, 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 mi antigua primavera. Ven, dime adiós, última fe del alma guía, si al encontrarte por mi mal pudiera, En lugar de abrazarte, te ahogaría, conforme te adoré, te aborreciera, y donde te besé, no sé qué haría. Adiós, adiós, mi antigua primavera. Ven, dime adiós, última fe del alma guía, si al encontrarte por mi mal pudiera, En lugar de abrazarte, te ahogaría, conforme te adoré, te aborreciera, y donde te besé, no sé qué haría. Lindo, lindo, lindo.